El gobierno del PRM llegará con un descrédito tal que la gente, obviamente, va a ir en avalancha para sacarlo del gobierno, porque es que ha defraudado a todo el pueblo dominicano. Mira, Ramón, la cantidad de personas de otros partidos, pero también gente de la sociedad, comerciantes, que ya están desesperados y que dicen que no, que Leónel tiene que volver. Que Leónel tiene que volver, o si no, aunque no quiera, lo vamos a llevar en Pujones al Palacio Nacional. Ya la gente le cogió el truquito al PRM. El gobierno del PRM es como una guaguita anunciadora, que dice mucho y no hace nada. Decía un amigo mío que la República Dominicana va a quedar, después que pase este gobierno del PRM, en cuatro bloques. O sea, tú sabes, cuando se roban los carros y le llevan la goma. Y que te dejan en cuatro bloques. Y te dejan en cuatro bloques. Yo digo, no, la República Dominicana va a quedar sin motor, sin puerta, sin nada. Este país va a quedar desbaratado. Entonces, ¿qué? Se necesita capacidad. Se va a necesitar experiencia. Y se va también a necesitar de relaciones internacionales, que son las condiciones que adornan. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a través de más importante, nos acompaña el doctor Radamés Jiménez. Él fue procurador general de la República, es actual vicepresidente y coordinador de la Fuerza del Pueblo y, lógicamente, miembro de la dirección política. Muy buenos días, Radamés. Buen día, Ramón, Yaque. Un placer estar con ustedes. Buenos días, doctor. Bienvenido, Radamés. Gracias, gracias, Ramón. Radamés, sin entrar en detalle en los casos, tú fuiste procurador. Sí. Yo comentaba que, en su momento, la actual procuradora decía que la media coerción de prisión es el caso excepcional. Es excepción. Así lo establece la Constitución. Entonces, cuando tú fuiste procurador, ¿cuál fue tu línea en ese sentido? Mira, nosotros, en mi época, creamos una mesa interinstitucional. Porque tú sabes que la Procuraduría General de la República, a manejar también el sistema penitenciario, mira y observa, sobre todo, el gran hacinamiento que todavía persiste en todas las cárceles dominicanas. Entonces, interactuamos con fiscales, con jueces, para que recurrir permanentemente a la prohibición preventiva no era la opción. Habían casos de vagatelas, como decía Jacqueline ahorita, de un individuo que se robó un racimo de plátano, o que se robó un asunto de salami, e inmediatamente prisión preventiva. Esos son casos de vagatelas. Entonces, nosotros insistíamos a los fiscales y eso nos desbordaba la prisión, todas las cárceles. ¿Pueden intervenir con la investigación, con los expedientes, etcétera? ¿Eso es un argumento válido? Generalmente, es uno de los argumentos que se toma como base para la prisión preventiva. Pero, el argumento principal es el peligro que representa para la sociedad. O sea, un individuo que es reincidente, que ha cometido hechos, que ha ido, que ha ingresado, que sale, que vuelve, ya se sabe que es un individuo peligroso. Y que puede infringirle daño a la sociedad y a otros seres humanos. Entonces, ese individuo debe resguardarlo. Pero esos son casos muy excepcionales. De todas maneras, hay medidas alternativas que nosotros comenzamos a implementarlas. La Procuraduría General de la República, que tiene que ver con los geolocalizadores, los grilletes, etcétera, etcétera, para tener un control de esa persona. Y eso conlleva, precisamente, al descongetonamiento de las cárceles. Que, lo que tengo entendido, hay un hacinamiento terrible hoy día en las cárceles dominicanas, a pesar de los grandes esfuerzos que nosotros hicimos construyendo varios centros penitenciarios en el país, que los colocamos todos en el nuevo modelo penitenciario. Pero fue un centro pequeño. No, no tan pequeño. Nosotros construimos unos ocho centros para albergar más de mil personas. Otros más pequeños, que albergan 300, 350, 700, como el caso de Puerto Plata. Y el caso de Vistal Valle de San Francisco Macorí, que lo construimos nosotros, que alberga unas 900 más o menos personas. Pero, usted tiene el pinito de la vega, que lo construimos nosotros, que tiene capacidad para albergar unos 1.200 personas. Igual que la Isleta de Moca, igual que Cucama en La Romana, México en San Pedro de Macorís, Ana Mulla en Higüey, con capacidad para unos 1.300, albergar unos 1.300 internas. Aquí nunca se había hecho un esfuerzo tan grande en tema de la humanización del sistema carcelario dominicano, como se hizo en la gestión de gobierno del compañero Leónel Fernández. Obviamente que eso se ha descuidado. En la gestión del presidente Danilo Medina, se hizo un esfuerzo y no se ha podido concluir que fue este centro que le llaman Las Parras. Las Parras. Yo recuerdo que una de las personas que más luchado por la humanización de la cárcel en la República Dominicana, el licenciado Roberto Santana, dijo que eso se resolvía con 238 millones de pesos cuando llega la nueva gestión de gobierno del PRM. Y no hicieron... Es más, todavía a la fecha no han hecho nada. Y ahora, escuché decir que ahora hay que hacer una inversión que está por encima de los 1.000 millones de pesos. O sea, se ha deteriorado totalmente porque las autoridades se olvidaron de eso. Sin embargo, la victoria todavía sigue ahí, que es una gran vergüenza. La victoria, la cárcel pública de la victoria, con cerca de 8.000 internos, 8.000 prisioneros, eso tiene más gente que un municipio pequeño de la República Dominicana, hacinados y bajo condiciones infrahumanas. Pero así están la gran mayoría. Y me dicen que también las cárceles que nosotros construimos, del nuevo modelo penitenciario, también como que se sienten arrabalizadas. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, porque yo invité a la mayoría de los medios de comunicación a visitar los centros del nuevo modelo. Que déjenme decirle, fue tomado la reforma penitenciaria que nosotros iniciamos en la República Dominicana, fue tomado como centro de excelencia por Naciones Unidas, como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. E incluso Naciones Unidas ubicó una oficina aquí en el Distrito Nacional para darle seguimiento a esa reforma e incluso compartirla con los demás países de América Latina. Aquí vinieron comisiones de Uruguay, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de casi todos los países a ver, a Panamá, a observar lo que era el nuevo modelo penitenciario de la República Dominicana. Pero me dicen que eso ha retrocedido. Eso es lo que me dicen. El tema, doctor, es que la población tiene unas expectativas que se le vendieron y el Ministerio Público tiene una gran responsabilidad. Sobre todo en los escándalos que aquí son comunes, que se denuncian en la mayoría de los casos gracias a algunos programas de investigación que visibilizan los casos. Y, bueno, en medio de tanta desigualdad se habla de miles de millones de pesos de defraudar al país con esa cantidad y como que se ve que no pasa nada. Se han peloteado la situación. Los jueces dicen que el Ministerio Público no instrumenta bien los expedientes, no los sostienen, que se caen cuando llegan a juicio. Y, por un lado, se cuestiona también la moral de los jueces de que si se venden, o que venden las sentencias o que se confabulan con determinados sectores. En su experiencia como procurador y después de haber salido, porque a veces se ven las cosas de lejos y se tienen reflexiones diferentes, ¿qué se le puede decir al gran público de lo que se debe esperar del Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público tiene que fortalecer todo lo que son sus técnicas de investigación porque los casos, los casos hay que prepararlos bien. Estamos frente a un Código Procesal Penal que establece toda una normativa que si tú no cumples con esos requisitos procesales en términos de llevar un debido proceso, que todas las, por ejemplo, las evidencias, si tú quieres encauzar a alguien, tiene que primero tenerlas de manera como lo establece el Código Procesal Penal, sin violentar ningún tipo de derecho. Pero si tú, como Ministerio Público, nos reúnes todas esas evidencias, clasificarla y presentarla como lo establece el Código, un tribunal y un buen abogado te puede decir, no, pero maitrado, mire, esta prueba fue obtenida de manera ilegal, por consiguiente no me la pueden acreditar como una prueba válida. Y por ahí se van creando las condiciones para que un juez diga, bueno, frente a esta situación, a mí me viene lo que se llama la convicción o la duda del proceso. Entonces, frente a una duda de si esta persona es culpable o no es culpable, yo me voy por la no culpabilidad y ahí resulta que el proceso se cae. Entonces, por eso hay que fortalecer en términos de recursos, recursos materiales al Ministerio Público, porque a veces el Ministerio Público anda a mano pelada, igual que la Policía Nacional, que también es un actor fundamental en el proceso penal, porque la policía es quien primero llega a la escena de cualquier hecho, la policía es quien tiene los investigadores, el Ministerio Público te dirige jurídicamente la investigación, pero quien te da los elementos de prueba para tú fortalecer frente a un juez el caso, es la Policía Nacional, es que te abastece de los elementos básicos y fundamentales. De manera que existen aún, persisten aún esas debilidades, y yo diría que lo fundamental es la escasez de recursos. Yo pienso que el Ministerio Público, igual que la Policía Nacional, hay que darle, hay que aprovisionarlo de los recursos suficientes para que esas áreas... Se han hecho mucho, se han aumentado los salarios, se están preparando los policías... Bueno, creo que se han hecho algunos intentos, pero todavía requiere de más, igual que el Ministerio Público. El Ministerio Público hay que aumentarle su presupuesto, hay que ponerlos en condiciones de ser mucho más eficaz en términos de sus actuaciones y de las condiciones de las cuales debe estar rodeado. Nos vamos a comerciales, Radamés Jiménez, nos quedan muchos temas de interés todavía, principalmente temas políticos. Volvemos a unos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11, estamos conversando con el doctor Radamés Jiménez, ex procurador general de la República y vicepresidente del Partido Fuerza del Pueblo. Bueno, doctor, bueno, ya se termina casi el 2024, un año en que tuvimos dos elecciones, no vamos a repetir ni la posición que quedó la Fuerza del Pueblo, todo el mundo lo sabe, el partido de oposición, actualmente, que tiene más representación. Ustedes están en la preparación de un congreso, ¿en qué están ahora? ¿Cómo lo está percibiendo la gente? ¿Cómo están las actividades? Bueno, ya que yo te diría que nosotros mismos estamos sorprendidos, porque ahora las solicitudes de personas que quieren pasar a la Fuerza del Pueblo, nosotros nunca antes las habíamos visto. Ni siquiera cuando salieron del PLD y que hubo ese flujo. Ni siquiera cuando salimos del PLD. ¿Y en campaña? Ahí se supone que sí. Bueno, en campaña, pero no, imagínate, acabamos de salir de un proceso electoral, creo que tenemos cuatro meses, que salimos de mayo aquí, cuatro meses. Sí, mayo, octubre, octubre, nueve, seis meses. Y es increíble la gente que ya quieren formar parte de la Fuerza del Pueblo, gente de la sociedad y gente de otros partidos políticos. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes se produjo una juramentación en Santiago de los Caballeros. Pero hace 20 o 25 días tuvimos una juramentación en San José de Ocoba. Ahora, más recientemente, el domingo... Ahí tenemos imágenes. Esa imagen es de Puerto Plata. Eso fue el domingo bajo lluvia. Había mucha gente. Bajo lluvia. Ahí fue una candidata diputada del PLD con su equipo. Sí, con su equipo y una inmensidad de dirigentes. Y otras personas, personalidades de la sociedad. Pero mira, yo pensaba que esa actividad no se iba a dar, Jack. ¿Por la lluvia? Pero eso fue una lluvia intensa. Ahí mismo, en ese momento, no se podía uno mover del agua que estaba cayendo. Puerto Plata inundada. Y yo dije, bueno, yo voy a ir, pero yo no pienso que esa actividad se dé. Mira, multitudinaria. Así que está la gente. Pero también lo que sucedió en San José de Ocoba. Eso fue impresionante. Impresionante la cantidad de personas de otros partidos, pero también gente de la sociedad, comerciantes, que ya están desesperados y que dicen que no, que Leónel tiene que volver. Que Leónel tiene que volver o si no, aunque no quiera, lo vamos a llevar en Pujones al Palacio Nacional. Así que está la gente ya. Porque realmente ya la gente le cogió el truquito al PRM. Yo recuerdo, me llamó mucho la atención, uno de los juramentados, eso fue en San José de Ocoba, decía que el gobierno del PRM es como una guaguita anunciadora, que dice mucho y no hace nada. A mí me llamó tremendamente la atención. Y esa es la realidad. Hay un problema. Nadie duda que la fuerza de la República tiene un gran líder, que puede competir. Hay quien dice que ya el relevo debía de venir, pero bueno, ese es otro tema. El problema es la fortaleza local. Es decir, ¿cómo ganar en febrero? Porque febrero se ha convertido en una señal. Febrero del 32 no va a haber, pero va a haber febrero del 28. Porque la unificación es a partir del... Del 32. Del 32. Pero en el 28 hay. Y se supone que ya no va a haber alianza opositora. Entonces, ¿cómo dar una demostración? No, pueda que haya alianza opositora. ¿Cómo hace una demostración de fuerza en el 28 que transmita seguridad para mayo cuando uno siente que todavía la fuerza de pueblo no tiene líderes, quizá tiene la estructura, pero no tiene el liderazgo local capaz de enfrentar a la gobierno? Mira, si tú supieras, Ramón, que casi en todos los municipios del país también se está dando ese fenómeno de muchas personalidades con gran peso y con gran arraigo que se están acercando a la fuerza del pueblo. Y esas personalidades, yo creo que reúnen todas las condiciones para sustentar una candidatura municipal y que nosotros podamos resultar exitosos. Pero también, como se ve que se está generando esta avalancha, eso va a suceder porque es que el gobierno del PRM llegará con un descrédito tal que la gente, obviamente, va a ir en avalancha para sacarlo del gobierno porque es que ha defraudado a todo el pueblo dominicano. Mira, Ramón, solamente con la cantidad de préstamos que ha tomado este gobierno del PRM en cuatro años que ya van por encima de los 40 mil millones de dólares y que ha comprometido, tú que eres economista y sabes más que yo de eso, ha comprometido el 25% del presupuesto que viene solo para el pago de intereses de la deuda. Eso es terrible. Entonces, ¿dónde va a estar la inversión de capital? Y la mayoría de la obra que han iniciado, obra más o menos importante, por ejemplo, como la continuación de la línea del metro a los Alcarrisos, que ya tienen cuatro años, Ramón, y no la han podido terminar. Son, creo que cinco kilómetros, seis kilómetros. Yo recuerdo que en la gestión del compañero Leonel Fernández, cuando se inicia en el año 2004, el metro de Santo Domingo, fueron 16 kilómetros o 14 kilómetros. Se terminó en menos de cuatro años, Jacqueline. Una cosa, ahí está, ahí está, y está la segunda. Y eso se hizo sin tomar prácticamente dinero prestado. Porque en las gestiones de gobierno del compañero Leonel Fernández, del 96 al 2000, y luego del 2004 al 2008, solo se tomaron prestados 11 mil millones de dólares. Y mira cómo revolucionó estructuralmente el compañero Leonel Fernández, todo el país, y las obras están ahí, y son obras fundamentales. Imagínate tú que si no fuera por esos túneles y esos elevados que se hizo en el Distrito Nacional, esos puentes, ¿cómo estuviéramos viviendo? Y aún es un infierno, aún así. Tú te imaginas, Jacqueline. Entonces, ¿y qué han hecho esta gente? ¿Qué pueden exhibir con todo ese dinero? Yo digo que con el dinero que ha tomado prestado el gobierno del PRM en estos cuatro años, se le puede hacer una segunda planta a la República Dominicana y sobra cuarto, y sin embargo no ha hecho nada. Entonces, eso es lo que ya la gente está observando. Pero, dame, sin embargo, todavía a pesar de eso, el presidente Luis Abinader mantiene un nivel de popularidad alto. No, eso no es tan así ya. Si lo miden, eso no es tan así. Hay un desencanto total. Es decir, de mayo... En estos cuatro meses, de mayo para acá. Para acá, el desencanto vino de repente, porque la gente tuvo las opciones en febrero y en mayo y decidió por el PRM. Sí, decidió entre comillas. ¿Tú sabes por qué? Porque fueron dos procesos electorales que fueron comprados. Fueron comprados. O sea, nunca antes en la historia de la República Dominicana se había invertido tanto dinero en comprar alcaldes de la oposición, directores de distritos, regidores. Comenzaron en el año 2021 con la compra de dirigentes, de políticos de la oposición. Pero, ¿y en esos procesos electorales lo que pasó aquí en la República Dominicana? Eso nunca antes se había visto una inversión tan bestial, tan bálvara, de la utilización de los recursos públicos como se utilizaron tanto en febrero como en mayo. Ahora, el compañero Leónel Fernández lo advirtió precisamente en esa actividad que realizamos en Puerto Plata, que fue una cosa multitudinaria a pesar de la lluvia. El compañero Leónel Fernández lo advirtió, que compraron dos procesos electorales, compraron el de febrero y compraron el de mayo, pero que eso no vuelve a pasar en la República Dominicana. Y yo sé que no vuelve a pasar porque es que ya el pueblo le tomó la seña a este gobierno. ¿El presidente no va a ser candidato? Bueno, no va a ser candidato, pero tendrá un alfil, tendrá un alfil, pero no va a poder, no va a suceder, no podrá, no se podrán utilizar de manera tan descabellada y tan descarada los recursos públicos para imponer y comprar procesos electorales. Doctor, y si viene otra persona, otra figura, otras figuras de los diferentes partidos y jóvenes, porque igual, el doctor Leónel Fernández es un líder con muchos logros, pero cuando se miden las encuestas o cuando se medían las encuestas previo a las elecciones, decía que tenían una alta tasa de rechazo. Bueno, todos los líderes políticos y sobre todo que han incidido tanto como el compañero Leónel Fernández tienen su tasa de rechazo, eso es natural. Como la tenía Trump en Estados Unidos, Trump tenía su tasa de rechazo y arrasó. Ahora el profesor Leónel ha traído un hombre con 78 años y no tiene las luces que tiene el compañero Leónel Fernández y además no ha hecho tanto por Estados Unidos como lo ha hecho el compañero Leónel Fernández por República Dominicana. En todos los aspectos, en el aspecto estructural, en el aspecto de la modernización, también en el aspecto que tiene que ver con la modernización y la institucionalización del Estado Dominicano. O sea, la constitución del año 2010 es un referente para toda América Latina y el Caribe y para otros países fuera de la región. Usted no le da ningún valor a la reforma constitucional. Eso puede. No, no, pero ni siquiera el hecho de que ya nadie jamás va a poder buscar un tercer periodo. Era que nadie jamás lo podía buscar porque eso estaba establecido a dos periodos y nunca más. Pero establecido Danilo lo iba a lograr si no es que Mike Pompeo lo llama por teléfono. Ah, bueno, pero es lo que te digo, pero estaba y estaba antes de que se le agregara ese aspecto porque también con esa misma mayoría tú lo puedes quitar ese candado. O sea, es cuestión de voluntad. El compañero Leonel Fernández, yo recuerdo que en el año 2011 un grupo de compañeros andaban... Los ingenieros constitucionalistas que Leonel se podía reelegir pero él dijo que no. Él dijo que no porque él entendía que no, que él no iba a modificar su propia constitución. Pero además, tú recuerdas Ramón, que en el año 1997 a Leonel le propusieron que modificaran la constitución para él tener la posibilidad de reelegirse que estaba prohibida la reelección. Y él dijo que no. Pero no tenía congreso ahí tampoco. No, pero la tenía el partido reformista y incluso yo recuerdo que el presidente del Senado en esa época que era... Carísti le dijo que se pusiera los pantalones y Leonel dijo no, yo no voy a modificar. Pero eso fue un gancho que le dio el doctor Balaguer. No, pero no. No, pero si a otro le hubiese gustado el gancho para seguir y Leonel le dijo que no. Que él no iba a modificar una constitución para utilizarla para su beneficio personal. Y, o sea, son las conductas y las decisiones de la gente lo que te define Y si los demás partidos llevan candidatos jóvenes el PRM y el PLD Lo llevan lo llevan y que lo llevan yo el el partido republicano llevó a Donald Trump con 78 años y que arrasó porque fíjate una cosa además Ramón el mundo está complicado y más la República Dominicana más complicada aún decía un amigo mío que la República Dominicana va a quedar después que pase este gobierno del PRM en cuatro bloques tú sabes cuando se roban los carros y le llevan la goma y te dejan en cuatro bloques yo digo no la República Dominicana va a quedar sin motor sin puerta sin nada este país va a quedar desbaratado entonces ¿qué? se necesita capacidad se va a necesitar experiencia y se va también necesitar de relaciones internacionales que son las condiciones que adornan al compañero Leónel Fernández dice un amigo teledente si un estudio de mercado político sale Omar en primer lugar ¿qué pasaría? eso es muy difícil pero Omar tiene todo el tiempo del mundo Omar tiene todo el tiempo del mundo por delante y va muy bien y va muy bien pero es cuestión de tiempo tú no puedes tampoco agarrar un racimo guineo y ponerle calvuro porque él diría los guineos se te van a dañar entonces es cuestión de tiempo él va muy bien pero indiscutiblemente yo reitero al compañero Leónel Fernández ya lo están buscando fíjate lo que está sucediendo y eso es a diario por ejemplo ya para el próximo sábado nosotros tenemos una gran juramentación en San Pedro de Macorís son la gente que quieren venir a apoyar al compañero Leónel Fernández para que sea el próximo presidente de la república pero también eso es ya no va a detener el flujo del PLD hacia ustedes como lo hicieron las puertas están abiertas para todo el mundo pero viene gente del PRM eso de San Pedro de Macorís una gran cantidad de los que vienen son del PRM ya disgustados engañados y ya tú sabes daba el pecado en contra del PRM pero también el domingo eso es el sábado pero el domingo tenemos una gran juramentación aquí en la capital también de PRMistas y de otros partidos y gente también de la sociedad te digo que para nosotros ha sido una sorpresa el fenómeno que está sucediendo en torno sobre todo fundamentalmente alrededor de la figura del compañero Leónel Fernández esa es la realidad Radamén Jiménez muchísimas gracias coordinador vicepresidente no gracias a ustedes gracias a ustedes te esperamos pronto gracias a ustedes no no yo siempre estoy presto a cualquier invitación de ustedes muchísimas gracias siempre Ramón gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes